Ya, como les decía, hoy vamos a ver lo que es el momento par, ya, y ¿cómo se define un par? Un par les explicaba que se define como dos fuerzas paralelas de la misma magnitud, ya, pero con sentidos contrarios, ya. Entonces, para un ejemplito, repito, aquí tenemos una fuerza con módulo F, y acá tenemos otra fuerza con módulo F. Bien, entonces, ¿cómo se definía un par? Nos decía que son dos fuerzas paralelas, en este caso esta es paralela a esta, pero una de ellas tiene que tener signo cambiado, entonces a esta yo le voy a dar un signo negativo, ya. Entonces, un par es dos fuerzas paralelas del mismo módulo, pero con signo diferente o con dirección opuesta, ¿no ven? Bien, así todo nomás es par. Aquí, obviamente, separados por una distancia, aquí lo haré con otro color, separados por una distancia, D, ya, y esto obviamente es perpendicular a las fuerzas, ¿no ven? Listo, eso es momento par, eso es definido de manera escalar, ya, de manera vectorial o de forma vectorial, es lo mismo, solo con vectores posiciones, ¿no ven? Es lo mismo. Entonces, acá tengo una fuerza, un vector fuerza F, y acá voy a tener otro vector fuerza F, pero con signo cambiado, ¿no ven? Entonces, si nosotros tenemos un punto de origen, un punto O, ¿cómo lo definimos esto? ¿Qué hacemos siempre? Teníamos que definir su vector posición, ¿no ven? Entonces, vector posición R1 le pondré, y para la otra fuerza también, vector posición R2. Entonces, momento que sabemos qué es, es la fuerza por la distancia, y eso vectorialmente va a ser esta distancia vectorial, una distancia de vector, ¿ya? Y eso, esa distancia de vector la podemos seguir con algebra vectorial, ¿no ven? ¿Necesitas? Momento par, ¿alguna duda, pregunta de esto? ¿El concepto a qué se les quede? ¿Qué es un par? Un par es, son dos fuerzas paralelas, solo que una tiene sentido opuesto. Nada más, eso es un par. Una pregunta, Oxi. Dime. Sí. ¿Ambas fuerzas tienen que ser iguales o pueden ser diferentes? Por eso. El par es el... Son dos fuerzas de la misma magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Si esto, si esta fuerza, escalarmente, si la magnitud de esta fuerza fuera 20 libras, esto también puede ser, tiene que ser 20 libras. Ya, tienen que ser de la misma magnitud siempre. ¿Ya? ¿Eso responde a tu pregunta? Gracias, Oxi. Ya, ¿alguna otra pregunta de esto? Facilito, ¿no ven? Facilito, no nos va a mostrar hoy día. Vean que con los ejemplos ya se va a entender mucho mejor. Comenzaremos con este, sencillito. ¿Ya? ¿Qué me dicen? Determine la magnitud y el sentido de momento del par. Cada fuerza tiene una magnitud de F igual a 8 kilómetros. ¿Qué me está pidiendo? Determinar la magnitud y el sentido del momento par. En este caso tenemos dos fuerzas, F, del mismo módulo, que en este caso F, ¿cuánto es? Es 8 kilonewtons. Y si se dan cuenta, una tiene signo positivo y el otro negativo. Entonces están formando un par. ¿Ya? Listo. Se van a acostumbrar a trabajar de manera vectorial, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir estas fuerzas en forma vectorial. Entonces, mi fuerza en forma vectorial, ¿a qué va a ser? Es igual al módulo de las fuerzas por un vector direccional unitario, ¿no ven? Es igual al módulo por el vector direccional unitario de la fuerza, por el vector direccional de la fuerza sobre su módulo, ¿no ven? Necesito. Eso ya lo hemos practicado bastante, así que supongan que está claro. Entonces, la fuerza. ¿Qué módulo tiene? 8 kilonewtons, ¿no? Bueno, ayúdenme a sacar entonces este vector direccional de la fuerza. Ya saben que esto siempre actúa en la línea de acción de la fuerza, ¿no ven? Acción, fuerza. Listo. Esta es la línea de acción de mi fuerza. Ahora, como hace un momento par, yo que les decía, que ambas fuerzas tienen la misma magnitud, pero con sentidos contrarios. Entonces, ahora, es indistinto si hallamos esta F con negativa o esta F en mayúscula o F positiva. Va a ser lo mismo. Ya, es indistinto. Cualquiera de los dos. Porque van a ser lo mismo, solo que con signo cambiado, ¿no ven? Entonces, díctenme. Para cualquiera. Para F positivo o negativo. Cualquiera. Mejor positivo. Cuatro quintos. Cuatro. Sí, cuatro quintos en I. Ya. Más tres quintos en J. Ya. Ahora, eso va a ser el vector direccional, ¿no ven? Y eso, como está ya con ángulos, le tengo que sacar el módulo. Ya no es necesario, ¿no? No. Ya, entonces, díctenme. Va a ser en el eje X. Coseno, ¿no? Coseno, ¿no? Coseno es cuatro quintos en I. En Y. Tres quintos. Más tres quintos. Más tres quintos en J, ¿no ven? Listo. Como ya son ángulos, ya no es necesario sacar el módulo, ¿no ven? Entonces, directamente. Listo. Díctenme, entonces, la fuerza. ¿Cuánto es? Multiplíquenmelo por ocho estos dos. Seis coma cuatrocientos. Bien. Seis coma cuatrocientos. Con cuatro cifras significativas, ¿no ven? Más. Cuatro. No. Cuatro coma ochocientos. Cuatro coma ochocientos. En J. Y como no tiene componente en K, cero en K, ¿no ven? Ya eso es... Depende de eso. Kilo... Kilo newtons, por si acaso. Las unidades. No nos olvidamos las unidades. Kilo newtons, ¿no ven? Listo. Ya tengo mi fuerza en vector. ¿No ven? Como les decía, si hubiéramos hallado esta fuerza negativa, lo único que cambiaría es si hubiera sido negativo, negativo, negativo. ¿No ven? Eso nomás. Todo les apuesto que les va a dar lo mismo, pero con signos contrarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesito? Necesito vector de exposición. Uno para la fuerza... Para la fuerza F positiva y otro para la fuerza F negativa. Entonces, voy a hacer esto. Aquí, un vector posición... ¿A qué le llamo? Uno. Y un vector posición... Dos. Ya, ahí ahora es el vector posición. Vector posición uno. ¿A qué es igual? Cinco en I. Ya. Más tres en J. Listo. Vector posición dos. ¿A qué es igual? Menos cuatro en I. Menos cuatro en I. Menos uno en J. Menos uno en J. Y aquí lo aumentamos cero en K, cero en K, ¿no? Listo. Eso sería, ya estoy aquí, está en metros, ¿no? Ambos están en metros. Listo. ¿Qué hago ahora? Ahora, necesito encontrar, como les decía, un vector posición entre mis dos fuerzas. ¿Y esto cuál va a ser? Va a ser esto, ¿no ve? Entre mis dos fuerzas. Listo. ¿Ahora cuál le doy? Aquí. Ya, esto va a ser RF le llamaría a este. Ya, RF. Ya, entonces, ahí era ese RF. ¿A qué va a ser igual? Por álgebra vectorial. Ahí se forma un triangulito, ¿no ve? Sí. Entonces, uno menos. ¿La recta? ¿Han tenido alguna duda? Sí, o si yo, lo de sobre el RF, ¿podría ser al revés? O sea, que la cabeza está apuntando en el R2. Sí, podría ser al revés, pero yo les aconsejo que este RF siempre lo tomen de la fuerza negativa hacia la fuerza positiva. Ya. Ya, pero puede ser igual al sentido contrario. No importa. Ya. Entonces, ya, álgebra vectorial. ¿Cómo hay URF? R sub 1 menos R sub 2. Ya, listo. Díctenme, entonces, ¿cuánto R sub F? 9 en I, 4 en J y 0 en K. Ya, esto ya es un cálculo, ¿no ve? Porque estamos restando. Entonces, díctenme con 4 siempre significativo. Así que 9,000 en I. ¿Qué más? Más 4,000 en J y más 0 en K. Listo. Ya tengo RF y ya tengo mi fuerza. Entonces, el momento, ¿qué era? El momento, o la cupla, o par. Esto le dije, creo que lo llamas, ¿eh? Que es cupla. ¿A qué es igual? Directamente, ¿no ve? El vector posición vectorialmente mi fuerza. Lo que hemos definido como un momento en los anteriores temas, ¿no ve? Solo que en este caso ya se llama cupla, o momento, o momento par, o pareja algunos libros. ¿Ya? Entonces, la cupla. Directamente. El vector posición de la fuerza entre las dos fuerzas. En este caso, esto, no se confundan. Esto es, entre las dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, la cupla se define como el vector posición entre las dos fuerzas, vectorialmente mi fuerza, ¿no ve? Entonces, I, J, K. Vector posición, 9,000, 4,000, 0. ¿Mi fuerza cuánta era? 6,4. 4,8. 0. Listo. ¿Cuánto es el par? O la cupla. 0 en I y 0 en J. 0 en I, más 0 en J. ¿Qué más? Más 17,60 en K. Más 17,60 en K. Listo. Esta unidad tiene kilonewton, metro, ¿no ve? Listo. Ese es mi par, esa es mi cupla. Ese es mi momento par. ¿Ya? Lo único que cambiaba aquí es esto. Que este vector posición tiene que ser entre mis dos fuerzas. Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Determine la magnitud y el sentido. ¿No ve? Entonces, la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto va a ser directo? 17,60. 17,6. ¿Cómo 60? Ya, hasta mientras. Kilo newton. Kilo newton, metro. ¿No ve? Ahora, el sentido. ¿Qué sentido tiene? K no ve. K positivo. ¿Eso qué es? Manecillas, sentido de las manecillas del reloj o el contrario de las manecillas del reloj. Hagan el, este. Regla de la mano derecha. Contrario. Contrario, ¿no ve? Sí. Listo. Ahora, para mi respuesta final. Respuesta. ¿Cuántas? ¿C es igual a qué? 17,6. Kilo newton, metro. Kilo newton, metro. Antiorario. Listo. Listo. Esa es mi respuesta. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Todo han visto que es facilito? ¿No ven? Facilito es esta parte. Lo único que hay que hallar es el vector de posición entre minutos. Próximo. Próximo. Dime. Cuando tenemos cuplas, esto tiene un efecto, solamente es efecto de giro, ¿verdad? Exactamente. Cuando tenemos cuplas, eso es bien, me he hecho recordar. Cuando tenemos cuplas, únicamente es efecto de giro. Hola. ¿Me escuchan? No me escuché bien, pero... Ahora sí. Exactamente. Lo que tú decías es lo correcto. Cuando tenemos cuplas o momentos par, o parejas, solo tiene efecto de giro, ¿ya? El típico ejemplo que les puedo dar es cuando abrimos una botella de rosca, ¿no ves? Estamos aplicando par en dos puntos, y solo aplicamos una fuerza, ¿no ves? En un sentido, una fuerza en un sentido, y la otra fuerza en el otro sentido. Entonces, únicamente tiene aplicación de giro, ¿ya? Muy buena tu observación. Gracias, Anauxi. Gracias. ¿Uguna otra pregunta, duda? Pasadito, ¿no? Pasamos a ejercicio. Número dos. Acá lo mismo. Determine un momento par resultante de la figura a mostrar. Aquí ya, ¿cuántas cuplas ya tenemos? Aquí si se fijan, acá. Acá una cupla de 350 newtons, una cupla de 250 newtons, y otra cupla de 150 newtons. Entonces, tenemos tres cuplas, ¿no ves? Y tengo que hallar el momento resultante. ¿Cómo voy a hallar el momento resultante? Únicamente va a ser la suma de esas tres cuplas, ¿ya? Necesito nada más es hallar esto. Como les decía, hay dos formas de hacerlo esto, escalar y vectorial. En el plano, más fácil es escalar, pero en el espacio más fácil es vectorial, ¿no ves? Entonces, vamos a trabajar vectorial top, por favor. Listo, ¿qué hago aquí primero? ¿Qué hago aquí primero? Llegar los vectores de los forzas en componente 5 acá. Tengo que hallar los vectores de fuerza, ¿no ves? Los vectores directores de fuerza. Vectores de fuerza. Entonces, a este par, yo le llamaré 1. A este par, yo le llamaré 2. Y a este par, yo le llamaré 3, ¿ya? Entonces, únicamente, como ya les he dicho antes, puedo hallar el positivo o el negativo. Es mejor siempre trabajar con positivos. Entonces, la fuerza 1, que va a ser referido a la cupla 1, ¿ya? Aquí va a ser igual. Tengo su módulo, que es 350. Entonces, díctenme ya directamente, tengo su ángulo. Sus componentes vectoriales. ¿Cuántas? ¿De cualquiera? De este, por ejemplo. De este, su línea de acción. Acá está su origen. Su línea de acción, ¿cuánta es? 160 en I. 160 en I. No. ¿Cómo hallábamos fue este momento? O, perdón. Vectores direccionales. De mis fuerzas. Entonces, tomábamos un nuevo origen, este, y lo descomponíamos, ¿no? Listo. ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cómo es esto? Creo que este problema está planteado para ser escalarmente. Eh. Pero vamos a escalar. No tengo distancias. Por ejemplo, esta distancita no tengo. Esta distancita tampoco tengo. Entonces, no voy a poder ayer. ¿No? Por el ángulo, pero, pero, por el ángulo. Sí, el ángulo nos ayuda. Porque tenemos la base. Claro. Sería 320 entre 260. Y tenemos el ángulo. Entonces, podemos determinar. Ah, ya podemos determinar esta distancia, ¿no? Ah, sí. Tienes razón. Claro. Ya. Listo. Haremos entonces vectorialmente. Entonces, F1 es igual a 350. ¿Cuánto va a ser entonces? Aquí. ¿Cuánto va a ser? Creo que sí no se va a poder, porque tampoco tenemos las paredes. Por ejemplo, la distancia entre A y E. Sí, ¿no ve? Esta distancia no tenemos. Escalar nomás. No hay otra. Ya. Escalar, ¿qué es? Más fácil, ¿no? ¿Cómo se define el ángulo de este? La cupla. Ah, no. Esto es vectorial, ¿no? La cupla, ¿cómo se define? Fuerza por distancia. Facilito. Cupla 1. ¿Cuánto va a ser? 350 por su distancia. ¿Cuánto es? 150. Cupla 2. 250 por 150. Cupla 3. ¿Cuánto es? 150 por su distancia. 320. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? Ah, si son milímetros, tendríamos que transformar para que salga todo en unidades de LSI. Ah, ya. Buena observación. 150 milímetros en metros. ¿Cuánto es? 0,15, ¿no? 0,15. 0,15. Sí, sí. 0,15. Y 0,32. Listo. ¿Cuánto es? El primero es 37.5 newtons por metro. 37,50 newtons metro. El segundo es 52.5. 52,50 newtons metro. Creo que está mal. Creo que está mal, Auxi. El primero es 52.50. Sí, Auxi. 52,50 newtons metro. Dos. Auxi, me he confundido en el orden que le he dictado. Ya. El primero. Está bien, 52,50. Está bien, está bien el primero. El segundo es 37.50. Confío. El tercero. 48, ¿cómo se resulta? 48 newtons por metro. 48. ¿Entero? Sí, entero. Sí. Ya, 48,0 newtons metro. Listo. Ahora, ¿cómo hallo el resultante? Haciendo la sumatoria. Exactamente. ¿Cuánto? La suma. 138 newtons metro. 138 newtons metro. Listo. Eso sería. Este programita estaba planteado para hacer escalar. Ya, no me he fijado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Han visto? Solo es esto, ¿no ve? Igual es aplicarlo vectorialmente. Tenemos las fuerzas y para hallar la cupla o el momento par, únicamente es la distancia entre mis dos fuerzas. Ya. ¿Alguna pregunta o duda de esto? No, sí. 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 Sí, buenas noches. Disculpe. Dime. No habría que considerar el sentido en el que van para hacer la sumatoria. Ah, ya, ya. Entonces, no habría que sumar más, ¿no? Ah, sí. Se puede hacer, se puede hallar sus vectores de las fuerzas. ¿Cómo? Haciendo, no ve, como hacíamos en el prefá, unas espirales, ya llevamos el ángulo, no ve, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Ah, ya, ya te entiendo. ¿Sí, no ve? Me trazo aquí. Este ángulo no se repite. Acá, acá. Hola, sí. Acá. Sí. Acá sí, acá no, acá sí. No, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí. Así dices, ¿no ve? Sí. Y creo que así se puede hallar sus vectores. Entonces, este ángulo se va a repetir. Acá, no ve, 30 grados. Sí, se puede. Claro, pero el problema no lo vamos a tener ahí, lo vamos a tener cuando tengamos que determinar el vector posición, porque no tenemos las distancias de las paredes de la casita. Ah, sí. Porque van a necesitar un vector posición a esta fuerza o a esta fuerza, no a cualquiera de las dos. Ah, no, a las dos necesitamos. O sea, es vector posición a esta fuerza y a esta fuerza. ¿Vamos a poder hallar esos vectores posiciones? No, no. No tenemos este lado. Claro que no. A menos que lo determinemos como incógnita, ya que es momento par, solamente va a tener efecto de giro. Entonces se va a mover en una sola dirección. Es decir, o en I, o en J, o en K. Que lo más probable vaya a ser en K. Ya que tenemos, o sea, los vectores que están en el plano XY, entonces el efecto de giro va a ser en Z. Sí. Y va a ser Z positivo. Sí. Esto lo tomaremos como incógnita, entonces. ¿Quieren trabajar vectorial? Trabajaremos vectorialmente. Entonces, fuerza uno. Sí, fuerza uno. Si aquí está mi ángulo, va a ser módulo 350 por el, en I, va a ser el seno, ¿no? Seno de 30 y más coseno de 30. ¿Están de acuerdo? En I y en J. En I y en J. ¿Están de acuerdo conmigo? Un ratito, Auxi. Ya. ¿Con esto están de acuerdo? Sí, Auxi. Ok, creo que sí. ¿Seguros? ¿Sí o no? Sí, está bien. Estamos tomando en consideración el vector positivo, ¿no? Sí, pues. Si lo descompones, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. Así. El vector positivo. Siempre el positivo. Ya. Listo. Para este de 250 nuevamente lo descompongo. Así, ¿no ve? Entonces voy a repetir el ángulo. Esto se repite acá, aquí sí, aquí no, aquí no, ¿eh? 30 grados. Se repite. Listo, entonces díctenme cómo hemos hecho para el primero. ¿Cuánto va a ser? 250 en I, ¿qué tengo? Menos. Menos seno de 30 en I, ¿no ve? Seno de 30. Más coseno de 30 en J. Listo. Para mi fuerza, 3. ¿Qué va a ser igual? Ese es, ¿no? Tomando el positivo este. Sí, sí, auxilio. ¿Sí, no ve? Listo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Necesito vectores posiciones. Vector posiciones. Acá. Y acá. Listo, ¿cómo va a ser? R1, R2. Así. Ya, así lo llamo. R1, ¿a qué es igual? Tomando esta distancia incógnita de... 160 en I. Ah, sí. Me preguntaba si nos podemos hallar directamente el 0,150 por coseno de 30 en I menos 0,150 por seno en 30. O sea, solo R como la resta directamente. Sin hallar el... Ah, ya. Sí, 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 te entiendo. Directamente ayer esta R, ¿no? Esto lo vamos a trabajar como si fuera un vector. A ver, eso es lo que te estoy entendiendo. Directamente esta va a ser nuestra RF 1 porque es de la fuerza 1, ¿no ve? Entonces, directamente sería descomponerlo en sus... en sus dos ejes, ¿no ve? Es como si lo hubiéramos hecho así, ¿no ve? Para el anterior ejercicio hemos hecho este, este, ¿y cuál hemos hallado con esos dos? Este, ¿no ve? Entonces podemos hallar directamente el vector posición entre mis dos fuerzas. ¿Se puede o no se puede? Se puede, Oxi. Se puede, ¿no? Entonces, directamente no estamos aquí complicando con los vectors posiciones. ¿Listo? Directamente, entonces, díctenme eso. R1 RF1 tomando el sentido en ese lado como yo lo he puesto. 150 sería su magnitud. Ya. Me votó a Oxi. ¿Qué? ¿A quién le votó? Yo no le votó a nadie. Ya, díctenme. Positivo o negativo. Si yo lo descompongo a esto. Negativo en X. Listo. Descomponiendo. Menos 150 coseno de 30 en I. En J. ¿Cuánto tengo? Más 150 seno de 30. 150 seno de 30 en J. Listo. Para mi fuerza 2 haremos lo mismo. ¿Cuál va a ser mi sentido? Este que sea. RF2. ¿Cuántas? Más 150 coseno de 30 en I. Ya. 150 coseno de 30 en I. ¿Qué más? Menos 150 seno de 30 en J. ¿Menos? Sí. Más sería. ¿Más 9? ¿Más 9? Sí, sí, sí. Seno, ¿no? Seno de 30 en J. Listo. Para el último. Para el 3. Listo. R F3. ¿Cuánto es? 320 en I. Listo. Solo hay componente en I, ¿no? Ahora le doy mis cuplas. Cupla 1. Va a ser RF1 vectorialmente fuerza 1. Auxi, están en milímetros. ¿No hay que cambiar de ámetros? Lo vamos a dividir entre... Al final. Sí, al final lo vamos a dividir entre mil. ¿Ya? Conteste directamente esto. Auxi, ¿puedo volver a explicar de los vectores posiciones? Me perdí porque me sacó del internet. Ya. ¿Cuál? ¿Todos? Basta con que me explique 1. El RF1 y el... Perdón. Y el RF3. Ya. Para el RF1 tenemos lo siguiente. Como ya les había dicho, ¿qué hemos hecho en el anterior ejercicio? Hemos hallado el vector posición este, el vector posición de mis dos fuerzas, ¿no? Y con esos dos ¿qué ha hallado? El vector posición entre mis dos. Entonces, como no puedo hallar estos vectores posición, directamente hallaré este. El vector posición entre mis dos fuerzas. Con eso ya tengo, sería más o menos este, ¿no ve? En esa dirección. Entonces, como ya tengo el ángulo, el ángulo se va a repetir aquí 30 grados, yo lo descompongo, ¿no ve? Acá y acá. Entonces, en el eje y, ¿cuánto voy a tener? Menos, porque si se fijan en el sentido, si yo lo descompongo, va a ser al otro lado, ¿no ve? Menos 150 coseno de 30 en i y en j voy a tener más 150 seno de 30 en j. De la misma forma he hecho para todos mis vectores de posición, para f2 y para f3. Para f2 va a ser lo mismo, solo que cambia el sentido y para f3, si te das cuenta, solo tiene componente en i y además es 320. ¿Está bien? Sí. Listo. Ahora, otra preguntita. Como método alternativo, ¿podríamos trasladar los vectores que son están en el en el son horizontales, es decir, los de 150 newtons y podríamos trasladarlos hasta un puntito más arriba? ¿No ve? Ah, claro. Ah, ya. Gracias, Auxi. Listo. Háganmelo estas cuplas. RF1 es 950. Ya me acompañó un poco el compañero. ¿A qué se refirió como ver los vectores un poco? ¿A qué se refirió? ¿Se refirió esto? Es que seguramente él ha visto el eje coordinado acá. ¿Esto no ve? Esto. Sí. Y como son, o sea, los vectores fuerza se pueden trasladar en su línea de acción. Podríamos ver. Esto lo sube un poquito, un poquito, ¿no ve? Cosa que llega hasta acá, cosa que parta desde acá, ¿no ve? ¿Algo así? No, más bien, se fijan en el punto A a D, ahí trazo mi eje de coordenada X. Entonces, mi vector fuerza, sí, el de 150 newtons, lo traslado, lo muevo sobre su línea de acción hasta que logre tocar este nuevo eje. ¿Aquí te quieres crear un nuevo eje? Ajá. ¿Aquí? ¿Así? No. A ver, ¿cómo le explico? De A a D. ¿Se fijan? De A a D, sí. Ahí, A a D, D de dedo. Ah. No. A D. A D. Ese. Sí. Entonces, puedo trasladar mis vectores fuerzas de 150 newtons sobre su propia línea de acción de cada vector fuerza. Entonces, los dos los traslado hasta que intersecten en esa parte. Entonces, ya no tengo que considerar la distancia. Así, ¿no es? Ajá. Sí, son vectores libres. Lo único que nos interesa en este capítulo que es saber el vector fuerza y esta distancia. Nada más, lo puedes mover, lo puedes desplazar como tú quieras. Pero lo importante es saber el vector fuerza y el vector posición entre mis dos fuerzas. Nada más. Igual te va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya. Díganme esto, rapidito. ¿Cuánto es mi cupla 1? Hágalo directo. ¿Cómo les está enseñando su auxiliar de métodos con calculadora o con directamente matcat? Matcat, eso. Puro matcat. ¿Saben manejar la calculadora de archipé? No, muy bien alguno, creo. Más o menos, ¿será que nos podría enseñar? ¿Tienen el emulador? Ya, me van a editar entonces esto, ya. Anótense estos vectores, me van a editar vector posición F1 y la fuerza F1 y todos los vectores, ya. Anótense bien, vamos a hacer conmigo con la calculadora. ¿Ya? Sáquenme una fotita ahí. Yo, ¿dónde está mi emulador? ¿Están listos? Ya. Ya, este es un emuladorcito, lo pueden descargar en Play Store, se llama EMU48, creo, algo así se llama. Y esta es la que yo uso, la 50G. ¿Ya? Lo haremos de nuevo, si es que se descarga en esta. Uso esta. EMU48, le dan a nuevo y buscan. Acá hay varias calculadoras, pero lo que yo uso es este Erics Real 50G Large Full. ¿Ya? Es esta. Listo. Le doy no. Listo. Ahora aquí, es mejor en esta calculadora trabajar en RPM. RPM. Ya es una nueva forma de trabajar en la calculadora. Generalmente, ¿cómo trabajamos nosotros en las calculadoras? De manera hebraica, es decir, 4 más 5, ¿no? Enter. Nos da 9. Pero si trabajamos en RPM, tenemos que hacer primero los números y luego la operación. Es decir, acá, ¿dónde se cambia eso? Acá va a ponerse. Se cambia en mode, en la letra H. No sé si ven la letra H. ¿Tienen la letra H? Está en amarillito. Tienen letra H, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Sí, en la segunda fila. En la letra H. Le dan acá, donde dice algebraico, le dan choose, ponen RPM. ¿Ya? Ok. Y ahí también le pueden cambiar el ángulo, porque sí, nosotros generalmente trabajamos en grados, ¿no ven? Está en grados, radianes, bueno, degrees, radians y grados. Pónganlo en degrees. ¿Ya? Degrees, siempre. Ok. Listo. Esas son las dos configuraciones que deben tener. Yo trabajo así. ¿Ya? Entonces le damos ok. Listo. Para hacer productos vectoriales, necesitamos, dime. Sí, un favor, ¿cómo hacemos para, para, decirle a la calculadora que nos bote cuatro, con cuatro cifras significativas? Acá, mode, se van a mode, se van a CAS. ¿Ya? A CAS. ¿Dónde es CAS? Acá, donde dice 13, ahí le dan. ¿Cuántas cifras quieren? Cuatro digo, ¿no es? Listo. Ahí. Ahí se cambia. ¿Lo tenemos activado el método aproximado? No. No. Complejo tampoco, esto tampoco. Listo. Numérico. Aunque igual, les voy a botar aproximado. Ya. Igual. Ya. Listo, esas son las configuraciones que se deben hacer. ¿Tengo una pregunta o duda? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, por favor. Y me sale, y me sale, y tengo dos, sí, HP50, el chico se está grabado también. Y Calypso 4K, ¿cuál sería? 50G. ¿Cuál me has dicho? Perdón. HP50G, Calypso 2K, y HP50G, Calypso 4K. ¿Eso en la aplicación que ya estoy usando? Sí. No, a mí no me sale eso. Sí, permítame, voy a revisar, creo que lo tengo comprimido y puedo mandarlo por el grupo, pero déme un ratito. Ya, este yo uso, mira, seguramente has visto HP50G, Calypso 2K, HP50G, Calypso 4K. Yo uso este, Erics Real 50G, Large Full. Está más arribita de lo que tú has visto. Ya, este. Sí, sí, ya, ya entra. Listo, aceptar. No. Ya. Como les decía, nuevamente, vamos a cambiarlo el modo de trabajo. A nosotros esta columna no nos sirve de forma algebraica, nos sirve de forma RPN. ¿Cómo lo cambiamos? Mode, donde dice algebraico, lo damos a choose y lo cambiamos a RPN. Ok. Los ángulos, no necesitamos que estén radianos, necesitamos que estén degrees. Ok. ¿Qué más? Las cifras significativas, nos vamos a CAS para, si se fijan, en la pantalla hay FLAGS, CHECK, CAS, DISP, CANCEL, OK. Para seleccionar la opción CAS, nos vamos, apretamos la letra C, o F3. Ya, como está bajito, entonces, el A es para FLAGS, el B es para CHECK, el C es para CAS, el D es para DISP, el E es para CANCEL, y el F es para OK. Ya, entonces, acá, acá necesitamos, cuatro cifras significativas, OK, y luego lo demás lo dejamos así, ¿ya? OK, OK. Listo. ¿Cómo introduzco vectores? Necesito vectores. Me voy a ir a la flecha blanquita, acá, si se fijan, arriba del ON hay una flecha naranjita, y una flecha blanquita. ¿Ve? Le doy a la flecha blanquita, me voy a los corchetes, ¿dónde son los corchetes? En la operación POR. Ya, acá, POR. Listo. Ya se me habían abierto los corchetes. Ahora, díctenme el vector POSICIÓN. Para la fuerza 1. 150 menos coseno de 30. 150 menos. Bueno, menos 150 coseno de 30. Ahí ya. Menos 150 coseno de 30. Entonces, acá, como les he dicho, primero son los números, y después son las operaciones. ¿No ve? No es de forma gebráica, como estamos acostumbrados. Sino, primero los números, después las operaciones. Entonces, 150. ¿No ve? A esto, yo lo tengo que multiplicar por un coseno. ¿Coseno de cuánto? De 30. Entonces, primero, primero pongo el ángulo, 30. Después pongo la operación, coseno. Eso. Mejor así. 150. 150. 30 cos. Sí, mejor así. Ya. Otra forma es, tipo matrices, ¿no ve? Se va a formar una matriz, solo que va a tener solo una única, única fila. Una única fila. Ya. Entonces, para introducir una matriz, ¿qué hago? Letra O, flecha blanquita, y la letra O, donde dice O, si se fijan arriba, dice, matriz y ecuación. Entonces, como he activado la flechita blanquita, se va a activar la matriz. Entonces, me voy acá. Listo. Es una matriz infinita, eso les va a servir también para la algebra lineal, si es que quieren. Entonces, acá. Díctenme ahora sí. 150. Coseno de 30, ¿no ve? Entonces, primero mete el ángulo, luego la operación. Entonces, esta operación, solo va a afectar al anterior número. Entonces, me va a sacar coseno de 30. Listo. Coseno de 30, lo tengo que multiplicar por 150. Entonces, le doy por. Entonces, a la operación de coseno de 30, le va a multiplicar por a 150. ¿Qué más? Esto tiene que ser negativo. Entonces, le doy negativo. Negativo está en la W, por ejemplo. ¿Ya? Sé que es un poquito raro, pero, solos acostumbrarse. Primero se hacen los números, después se hacen las operaciones. Ya le doy Enter. Y ya me ha sacado acá. Menos 150, y ya directamente le ha calculado el coseno de 30. ¿Qué tengo en J? 150, ceno de 30. 150, ceno de 30, ¿no ve? Entonces, primero, el módulo, 150, seno de 30. Entonces, primero el ángulo, luego la operación. Y el seno de 30 tiene que ser multiplicado por el 150. Entonces, por. Eso es positivo, entonces no le doy ningún signo negativo. Le doy Enter. Listo. Aquí ya se me ha puesto 150, seno de 30. ¿Cuánto tengo en K? Cero. Cero. Listo. Este sería ya mi vector. Necesito el vector fuerza. nuevamente la fechita blanquita, matriz, o sea, la de trago, ¿no ve? ¿Cuánto es el vector fuerza? 350, seno de 30. 350, seno de 30. 350, 30, seno. Positivo, ¿no ve? Sí. Ya. Ah, no. Aquí, mirá, me ha faltado la operación y por eso se ha puesto dos columnas. 350, 30, seno, y por. ¿No ve? Ok. Listo. En en I, en J, perdón, ¿cuánto tengo? 350, con seno de 30. 350, 30, cos, y por. Ok. En K tengo 0, ¿no? Listo. Ya tengo mis dos vectores. Siempre fíjense el orden. Primero tiene que estar el vector posición, luego el vector fuerza, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hago el producto vectorial? Le doy a la tecla blanquita o a la flecha blanquita, y me voy a la letra P. ¿Ya? Si se fijan, encima de la letra P, en blanquito está MTH, y en naranja está C A T. Como he activado la flecha blanquita, se va a activar M A T. ¿Ya? Y aquí, se va a abrir este menú. Quiero trabajar con vectores, entonces le doy vector. Ok. ¿Qué quiero hacer? Aquí, si se fijan, tengo todas las operaciones. Este apps es para sacar el módulo, el dot es para hacer producto escalar, el cross es para producto vectorial, y los demás no sé qué son. ¿Ya? Solo esos tres. Las tres operaciones fundamentales. Entonces, yo aquí tengo que hacer producto vectorial. Entonces, le doy al tres. ¿Lo ve? Tros. Le doy, ok. Y ahí me lo saca el producto vectorial. Ahora, está con raíces o con fracciones. ¿Cómo lo vuelvo a número? Con decimales. Le doy a la tecla naranja y me voy donde dice enter en la parte de abajo, debajo del más, ahí dice enter. Entonces, y encima del enter está con letras naranjitas num. Entonces, me va a votar como número. Le doy a num. Me ha votado así. Ya. Le doy view. Magia. Y eso sería, ¿no? Le sale menos cinco mil veinticinco. Cincuenta y dos mil quinientos. Ah, es que están milímetros, ¿no? Sí. Le divido entre mil. Le doy mil, lo divido. ¿Cuánto es? Menos cincuenta y dos coma cincuenta. Y acá, ¿por qué está con tantas cifras? ¿Verdad? ¿Alguien sabe cómo cambiar las cifras? Yo nunca lo he hecho. Si tienes que irte en el RPN, ¿dónde has cambiado la operación, no ves, del modo RPN? Sí. Ahí abajo. Ah, sí. En FM, ¿no ves? FM. Exacto. En FM. Aquí se cambia. Donde dice estándar, 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 estándar. STD. Aquí le pongo a XET. Sí, sí, XET. ¿Ya? Y ahí te los decimales. Ah, ya. Entonces con cuatro, ¿no ves? Ok. Ya listo, ya me está votando con cuatro cifras significativas. Le doy a VIEW. En cero, cero, y en K me da menos ciento cincuenta y dos coma. Ah, no, eso es con decimales. Eso es para decimales. No te votan cifras significativas. Ya, pero nosotros sabemos que con cuatro va a ser cuánto? Menos cincuenta y dos coma cincuenta, ¿no? Entonces me noto eso. Acá. Menos cincuenta y dos coma cincuenta. Listo. Haremos para el otro. Ya más rapidito. Díctenme. ¿Cuánto es para la cúpula dos? Vector posición. ¿Cuánto es para la cúpula dos coma cincuenta? 150 coseno de treinta. 150 coseno de treinta, ¿verdad? Sí y por. Listo. En J. 150 seno de treinta. 30 seno por. En cada cero. Listo. Vector, pues, vector fuerza. Menos doscientos cincuenta seno de treinta. 250, treinta seno por y negativo. ¿Verdad? Listo. En J. 250 coseno de treinta. Treinta cos. Por. Cero. Listo. Tengo mis dos vectores. Me voy a mat. Vector y producto vectorial. Listo. Me ha dado esto lo tengo que dividir entre mil, ¿no? Listo. Me ha dado treinta y siete coma cincuenta en K. Entonces, C2 es igual a treinta y siete coma cincuenta en K. C3. Dítenme, ¿cuánto es C3? ¿Cuánto es C3? ¿Cuánto es C3? Vector posición. 320 creo que era. 320 en I. Ya, 320 en I. No tengo en J y no tengo en K. Listo. Ya está mi vector. Vector fuerza. ¿Cuánto es C3? 150 en J. 150 en J. Y cero. 150 en J, ¿no? Entonces, cero en I. Y J tengo 150. Positivo, ¿no? Y cero en K. Listo. Hago el producto vectorial. Me voy a mat. Vector. Cross. Esto lo divido entre mil. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho coma cero cero en K. Listo. Entonces, mi, todos estos son vectores, ¿no? Para mi momento resultante es la suma, ¿no? Cuando estamos trabajando con vectores, directamente es la suma, ¿no? Porque ya el sentido de nuestros vectores unitarios, el signo de nuestros vectores unitarios, ya nos da el sentido, ¿no? Entonces, súmenmelo esto. Cuarenta y ocho más treinta y siete coma cinco menos cincuenta y dos coma cinco. Treinta y tres auxilio. Treinta y tres coma cero cero en la dirección. K. ¿Lo ve? Para mi respuesta final. ¿Cuánto es mi vector? En momento resultante es treinta y tres coma cero en K. Treinta y tres coma cero en K. ¿Lo ve? Listo. Solo que me está pidiendo determina el momento par resultante. No me dices en módulo, no me dices en vector, pero mejor expresarlo en vector. ¿Ya? Esa parte de la calculadora es practicar nomás a los que están por primera vez viendo ese tipo de calculadoras. Solo es practicar. ¿Ya, muchachos? Otros también manejan la Texas. Creo que es más fácil con la Texas. ¿Alguien tiene Texas? Sí, Oxi, yo tengo la Texas. Más fáciles, ¿no? Sí, facilito, facilito. Ya. Yo me acostumbré a trabajar con HP, así que no sé. Depende de ustedes. ¿Se han tenido este problemita? ¿Han visto que es fácil? En el momento par es únicamente identificar la fuerza y su vector posición entre esas dos fuerzas. Nada más, facilito eso. Sí, Oxi. Haremos más ejercicios. Mucho más tardaron la calculadora. Este. ¿Qué me dicen? Dos pares actúan... Aquí. Ya. Dos pares actúan sobre la estructura. Si el momento del par resultante debe ser igual a cero, determina la distancia D entre las fuerzas del par de par de 40 libras. Nuevamente. ¿Acá cuántos pares tengo? Tengo dos pares. Este de 60 libras y este de 40 libras. Definición del momento par. ¿Qué era? Eran dos fuerzas paralelas. Esta es paralela a esta. De la misma magnitud. 60 libras, 60 libras, pero con sentidos contrarios. Este está yendo en este sentido y el otro en este sentido. Entonces, cumple la definición de par. ¿No ve? Listo. Ahí haré esos pares. Nuevamente me haré esto. Que sea uno y esto que sea dos. Entonces, F1. ¿Cuál va a ser? El positivo siempre. ¿No ve? 60. Ya tengo los ángulos. ¿Cuánto va a ser sus componentes? Para I va a ser el coseno. Entonces va a ser 3 quintos. ¿Están de acuerdo? En I. Negativo, ¿no? Sí. Más. Cuatro quintos. En J. Más 0 en K. No sé siquiera. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Háganmelo eso. ¿Cuánto es F1? 60 entre 5. 11. 33 en I. 36. 36. 36. 36. 36. Ya. Más. 48. 48. ¿Cómo se va a ser? En J. Más 0 en K. ¿Está bien? Listo. Fuerza 2. ¿Cuál tomo? El positivo, ¿no? Vamos a tomar este. Me dan el ángulo en este caso. Ya no me dan con el triangulito. El ángulo. Va a ser el módulo. ¿Cuánto es? 60. No, 40, ¿no? 40. Sus componentes. Menos coseno de 30 en I. Exacto. Menos coseno de 30 en I. Más seno de 30 en J. Sí. Más seno de 30 en J. Listo. Más 0 en K. Listo. ¿Cuánto es esta fuerza 2? ¿Cuánto es esta fuerza 2? 34,64. Negativo. Menos 34,64 en I. Más. 20. 20,00 en J más 0 en K. Listo. Tengo mis dos fuerzas. Necesito hallar vectores posición. O directamente, ¿no? Lo podemos hacer directo. Como el anterior caso. ¿Qué podemos hacer? Hay dos caminos. Hallar este vector posición. Y este vector posición. Y para hallar el vector posición entre mis dos fuerzas. La resta o la suma, ¿no? La resta. Propiedades algebraicas. ¿Ve? Así leí. Entonces, podemos hacer eso. Muy complicado. Pero como ya tenemos la geometría. De nuestro problema. ¿Cuánto va a ser directo? 4 en I. De I. O menos 4 en I. ¿Menos 4 en I? ¿A no? ¿Qué les he hecho? Cualquiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Cualquiera. Ese sentido. O ese sentido. Igual vale. La negativa a la positiva. Del negativo al positivo. ¿Este sentido? Sí. Ya. Igual vale. Es vector posición. Son vectores. RF1. ¿Cuánto es RF1? Menos 4 en I. Menos 4 en I. Perfecto. RF2. ¿Cuánto es? Cualquiera. Va a ser esto, ¿no ve? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba le pondremos esto. Va a ser. D, ¿no? D. D. ¿En qué dirección? En J. Exacto. Listo. Hago mis pares. C1. ¿Cuánto es? Va a ser RF1. Vectorialmente mi fuerza. 1. Directamente. ¿Cuánto es eso? Lo hicimos en mi calculadora. Me voy a editar. ¿Se ha anotado para editarme? 36, 48, 0. Sí. Ah, Dios. ¿Qué? Ya. Haremos aquí. Vector posición. Menos 4 en I. Era 4 en I no más, ¿no? 4, negativo, 0, 0. Listo. Vector posición. ¿Fuerza? Menos 36. En I, 48 en J, 0, 1. Listo. Tengo mis dos vectores. Producto vectorial. Me voy a mat. Vector. Cross. Menos 192 en K. ¿Están de acuerdo? Menos 192, 0 en K. C2. ¿Cuántas? D. D en J, ¿no? Lo bueno de esta calculadora es que se lo trabaja con incógnitas o con variables. ¿Ya? Entonces, nuevamente. Su vector posición, ¿cuántas? 0, D, ¿no? Entonces le pondemos D, 0. D positivo, ¿no? Sí, D positivo. Ya, listo. Estamos trabajando con D. ¿Su fuerza? ¿Cuántas? Menos 34 con 64 en I. 34, 64. Negativo. Negativo, ¿no? 20 en J. En J. 20 en J. 0 en K. ¿Lo ve? Listo. Tengo mi vector posición y mi fuerza. Hago producto vectorial. Vector. Listo. Si se dan cuenta, aquí más clarito. 0 en I. ¿Lo ve? Hay un espacio. Eso sí, eso representa una coma, ya, o una separación. Ese es componente en I, 0 en J, ¿y cuánto tengo en K? Aquí no está claro, ¿no? Aquí lo ponemos, ¿no? O apps, o eval. No quiere. Pero va a ser negativo por negativo. Positivo, me va a dar 34,64. D, ¿no? ¿Sale positivo o no? ¿No? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No? ¿No ve? Acá en la calculadora no se ve muy claro, pero es menos, acá hay un producto, es D por menos 34,64, y eso me va a dar menos 34,64 D, pero por el menos que está fuera del paréntesis, menos por menos, más, ¿no ve? Entonces, 34,64, ¿ven? D, y todo es en K. ¿No ve? Ahora necesito el momento par resultante, ¿qué va a ser? A la suma de mis dos momentos. ¿A qué es igual a esto? Menos 192,0 en K, más 34,64 D en K. Listo. ¿Cuánto es este resultante? ¿Cuánto es? Ya, se queda, ¿no? Porque hay una variable. Ya. La condición de mi problema, ¿cuál era? Que, que es igual a 0, ¿no? Que esto es igual a 0, ¿no ve? 0 vector, o si quieren 0 en I, más 0 en J, más 0 en K, ¿no ve? Todos sus componentes en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar. Entonces, voy a igualar todas las componentes en I, todas las componentes en J y todas las componentes en K. Si se dan cuenta, mi vector resultante, mi momento vector resultante, solo tiene componente en K. Entonces, solo voy a igualar esa parte. Menos 192,0, más 34,64 D. ¿Esto es igual a cuánto? A 0. ¿No ve? Estoy igualando componentes. Todas mis componentes en I se van a igualar a 0. Todas mis componentes en J se van a igualar a 0. Y todas mis componentes en K se van a igualar a 0. ¿Y todo esto para qué? Para hallar esta distancia D, que es lo que me pide mi problema. Entonces, yo lo que tengo que hacer es despejar. 34,64 D es igual a... El 192 pasa al otro lado con positivo. 192,0. Entonces, ¿D cuánto es? 5,543. 5,543. 5,543. ¿Unidades? 10. ¿Esto empieza? Así es, ¿esto empieza? Listo. Esa sería mi respuesta. ¿Tienen alguna pregunta o duda de esto? Esto de igualar componentes, igual los vamos a ver bastante. En varios problemitas que nos pide, por ejemplo, como este, hallar la distancia, hallar el... No sé, la otra distancia. ¿Ya? Y para hallar eso, como nos da una condición que el momento resultante es 0, entonces, eso significa 0 en I, 0 en J y 0 en K, ¿no ve? Y solo lo iguala componentes. Todos los componentes en I se igualan a 0, todos los componentes en J se igualan a 0, y todos los componentes en K se igualan a 0, ¿no ve? ¿Eso se ha comprendido? ¿Quieren que repita alguna parte, alguna duda de este problema? ¿Cómo es? Auxi, ¿será que puedo volver a repetir cómo ha hecho para meter la variable D en la calculadora? Ah, ya. Acá. Ya. Nuevamente me voy a la matriz. Era 0 en I. ¿No ve? En J tengo D. Necesito introducir una... Una letra, ¿no ve? Entonces, para introducir cualquiera letra, si se fijan, están de color amarillito. Entonces, para activar el amarillo, tengo que activar el botón amarillo, que es alfa. Le doy a alfa y le doy a D. En este caso se me pone mayúscula, ¿no ve? De mayúscula. Podemos trabajar con eso, como es solo una variable, igual a 0. K es igual a 0, ¿no ve? Listo. Ya tengo mi vector. Ahora, si quiero con minúscula, ¿qué hago? Nuevamente me doy a mi matriz. 0 en I. En J tengo D minúscula. Nuevamente. Apreto D, o perdón, apreto alfa, que me activa las letras. Y para hacer minúsculas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apretar el blanquito. Ya. Apreto alfa, luego el blanquito, y cualquier letra. Y ya se me va a poner el minúsculo. En este caso, apreto la letra D. Y si se dan cuenta, ya se me ha puesto en minúsculo. Le doy OK. En K es 0. Listo. Ese es mi vector. ¿Se ha entendido? ¿Y para operar y que salga en función a variables? Igual, lo operas normal. ¿Qué? Me doy mi otro vector. Mira, 20, digamos. 10 y 0. ¿Lo ves? Ese es mi otro vector. Ahora quiero operarlo. Lo operas normal como si fuera cualquier operación. Le doy mat, vector, cross. Listo. Ya se me va a operar directamente. Me ha salido 0 en I, 0 en J, I, menos 20D en K. Gracias, Auxi. Listo. ¿Alguna otra pregunta o duda del problema? Este. No creo, Auxi. Sí he entendido. Es fácil, ¿no ve? Así que no creo que se tiren en su pruebita del viernes. Y sí. Ya. Tenemos otro. Cuatro. Ya vamos a trabajar en tres dimensiones. En tres dimensiones sí o sí. Vectorial, ¿no ve? Listo. ¿Qué deben hacer acá? ¿Qué deben hacer? Fuerzas. Hay pares en primer lugar. ¿Cuántos pares tengo? Dos, ¿no ve? Uno va a ser este par de 35 newtons y otro va a ser este par de 50 newtons. ¿No ve? Tengo dos pares. Cumple la conexión de par. Sí, ¿no ve? Tienen, son paralelos. Tienen el mismo módulo. 35, 35. ¿Y qué es lo que cambia? Su dirección, ¿no? Entonces cumple con el par. Entonces, para F1 le llamaré. ¿Qué va a ser para mi cupla 1? ¿Cuál tomo? El positivo, ¿no? Más fácil. 35 newtons. Fuerza 2. ¿Cuál tomo? Positivo, ¿no? ¿Cuál va a ser? 50 newtons. 50 newtons. Listo. Esto está en newtons. ¿Qué más necesito? Necesito vectores. Necesito los vectores, pues, entre estos dos. Y los vectores, pues, entre estos dos. Estos. ¿No ve? Necesito esos dos vectores. ¿Cómo hay esos dos vectores? Restando los vectores. Restando los, ¿no ve? Algebra vectorial. Entonces, si ustedes quieren, acá. Que es mi origen. Me doy un vector posición hasta el punto B. Un vector posición hasta el punto A. ¿Y la resta qué me va a dar? Este vector, ¿no ve? ¿Podemos hacer eso? Sí podemos, ¿no? Listo. ¿Cómo sería entonces? ¿Podemos hacerlo directo o necesitamos necesariamente los vectores desde el origen? No es necesario, ¿no? Como ya tengo el módulo. Este. Necesito ya este vector. O este, cualquiera. Ah, sí. Entonces, cuando ya tienes el módulo, puedes partir de ahí mismo, ¿ya? Sí, directo. Pero, ¿esta distancia cuánto es? D. D, ¿no ve? D. Entonces, directamente ya lo hacemos. ¿Cuánto va a ser entonces? La dirección, según la dirección que he tomado. Cero en I. Ya, cero en I. No tiene componente en I. Menos D, coseno de 30 en J. Bien, menos D, coseno de 30 en J. Bien. ¿Qué más? J. Más D, seno de 30 en K. Más. Más D, seno de 30 en K. Más, pero. No, creo que ese es menos. Y el de J es más. Ah, menos. El de J es más, ¿no? El de J es más, ¿no? El de J es más y el de... Y el de K es menos. Menos. ¿Cuántas? D, seno de 30 en K. Ya, otra cosita que me he olvidado es lo siguiente. Ya. Estamos eligiendo este sentido. ¿Cuál vector debo usar? Este o este. No, no. El de 35 estamos haciendo, ¿eh? O este. El positivo. El que va hacia arriba. El positivo, el positivo. Ya, veremos. Ya, tengo eso, tengo el otro. Para el 2. R2. ¿Cuál va a ser? Aquí esto lo borraré. Vector posición 2. ¿En qué va a ser igual? Desde esta fuerza hasta la otra fuerza. ¿Puede ir directo? ¿Puede ir directo? No, no, pues sí. No, no. Se puede a oxido. ¿Cuánto va a ser? A Pitágoras puede ser, ¿no? ¿Qué dicen? Que como, como no tiene el módulo. O, o con Pitágoras hay el módulo y directo se saca. ¿Con Pitágoras puede ir el módulo? Podríamos. Dime. Podríamos directamente descomponer D. O sea, en el eje Y sería D. D coseno de 30. Hacia arriba sería D seno de 30. Más en X 250 milímetros. ¿Y ese sería nuestro vector? No. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Y aquí, aquí, me traes un vector. Lo que decías de comer también es válido, ¿no? Pero hay que darse cuenta de la geometría. Este angulito, que es 30, lo podemos descomponer. Pero me da complicado. Ya, o si no, con puntos nos daríamos acá. Este punto, ¿cuánto es? El de arriba, el de verdecito. ¿Qué quiero hacer? 250 más 350. En J. Menos. Menos D coseno de 30. Ya, menos D coseno de treinta. ¿En K? D seno de treinta. Más D seno de treinta. Seno de treinta. Listo. Este otro punto. En X, ¿cuánto tengo? 350. ¿En K cuánto tengo? Cero. En J, perdón. ¿En K cuánto tengo? Cero. Cero también, ¿no? Listo. ¿Cuál tomo? ¿Qué? Tengo en esto hallar un vector posición entre esos dos, ¿no? Entre mis dos fuerzas. Entonces, hago así. ¿Qué dirección tomo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Cualquiera. Este va a ser R2. R2, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho que se trabaja eso? La punta menos la cola, ¿no? ¿Cuánto es la punta? 350 menos 600. 350 menos 600. Esto es en I. ¿En J qué voy a tener? Cero menos, menos por menos, me va a dar más. D coseno de treinta. En J. ¿Y en K cuánto tengo? Cero menos Tz de treinta, ¿no? Tz de treinta, ¿no? Tz de treinta, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Axel. Menante. Menante. Sí, está bien. Cz de treinta, ¿no? K. ¿A ver? Listo, ya tengo mis dos vectores posiciones. ¿Qué tengo que hacer? Las cuplas, ¿no? Cupla uno va a ser igual a RF uno, vectorialmente fuerza uno. Víctor, ¿no ustedes cuánto es esto? En función de D va a estar, ¿no? Auxi, otra pregunta. ¿Qué hacemos si es que tenemos vectores que están difícilmente saber cuál es positivo? O sea, difícilmente reconocerles cuáles son positivos. Por ejemplo, si tuviera una componente en X positiva, una componente en Y negativa y una componente en Z negativa. En tres de dices, ¿no? O sea, con tres dimensiones. Sí, sí, sí. Puedo hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo, esta ya es facilita, ¿no? Porque ya te da su dirección y tal. Digamos que yo tengo una fuerza así, digamos. Que solo me dan el módulo. Trescientos cincuenta. Y tiene que especificar sus componentes. Por ejemplo, hasta aquí tiene treinta, digamos. En Y, eso es en X. En Y, esto. Te tiene que dar esto. Eso va a ser en Z. Veinte. Te tienes que fijar el grafiquito. Por ejemplo, acá. Algo así dices, ¿no? Tenemos una fuerza y es difícil de identificar qué es positivo o negativo. Tenemos una fuerza. ¿Cómo sabemos qué es positivo o negativo? Este es facilito. La P, digamos. Para la P. Para la P va a ser complicado, ¿no? No sabemos en qué vale está fácil. Sabes fijarse el grafiquito. ¿Ya? Solo es fijarse el grafiquito, identificar bien tu grafiquito, nada más. Es la única forma de hierro. ¿Nos saldría exactamente igual si es que trabajamos con uno o con el otro? Me está diciendo de las fuerzas, ¿no ve? El positivo o el negativo. Sí. Esto, ¿no ve? Menos treinta y cinco y este más treinta y cinco, por así decirlo. Claro. O sea, si nos confundimos y metemos la pata y utilizamos el negativo. ¿No saldría lo mismo? Sí, cualquiera. Sí. Ya. Gracias. Ya, ¿cuánto sale esto? En función de B. Ah, sí. Una consulta. Tim. Ah, sí. El vector posición que va a la fuerza no tendría que ser, o sea, cuando hacemos el R por F, no tendría que ser el vector posición y la fuerza que hemos elegido, o sea, en sentido de la fuerza que hemos elegido. Por ejemplo, el positivo y el vector posición tendría que ir hacia arriba en el caso de la fuerza en B. Ya, eso les quiero aclarar ahora mismo. Ya, ahora mismo. Tengo esta fuerza F. Tengo esta fuerza F. Pero esto es negativo. ¿No ve? Ahora, ¿cuál yo ha hallado este positivo? ¿No ve? Esta fuerza positiva tengo. Esta va a ser lo mismo, pero con signo contrario, ¿no ve? Entonces, vector posición tiene que ser entre estas dos fuerzas. ¿No ve? Algo así. ¿Qué sentido tomo? Lo que decía tu compañero. Nuevamente repetidos de tus compañeros. Hola. Si tendríamos que elegir el vector posición que va a la fuerza que hemos elegido. Tú dices esta. ¿No ve? Tiene que tener este sentido. Sí, es que... ¿Por qué? Porque tenemos que ser un producto vectorial. ¿No ve? Sí. Esto entonces es nuestro vector posición R. Entonces, esto les quiero aclarar ahora, muchachos. ¿Ya? Esto es lo que también se me ha olvidado. Es esto. Si elijo esta F positiva, tengo que elegir el vector posición que le esté apuntando a esa fuerza. Ahora, si yo hallo... Nuevamente, me dibujaré esto. Si yo elijo trabajar con esta menos F, ¿qué vector tendría que ser? Nuevamente, va a ser este vector. La dirección, ¿cuál va a ser perfecto? Apuntando hacia el vector que yo he elegido. Este es en mi RF. ¿Eso también te responde, no ve, Cristian? Sí, que el vector posición apuntamos al vector con el que hemos trabajado. Sí, en este caso, F1 le hemos tomado el positivo, ¿no ve? Entonces, estoy tomando este. El vector posición, ¿a quién tiene que apuntar? Al vector que elegí. ¿No ve? Ahora, si hubiera... Si hubiera trabajado con el F1 igual a menos 35K, hubiera trabajado con este. Me olvido de este, ¿no ve? Me olvido de este. ¿Qué vector posición hubiera elegido? El que le está apuntando. ¿Lo ve? Entonces, esta sería la dirección. ¿Ya? Aclarar, aclaraciones o muchachos, no se olviden. ¿Se ha entendido? Sí, pero ahora tengo una preguntita más. Dime. Por ejemplo, si tenemos, en este caso, claro, dos fuerzas par. Ajá. Esa. Tenemos cuatro vectores fuerza. Si lo desarrollamos de la forma tradicional común y corriente de la cual hemos aprendido, ¿saldría lo mismo? Eh, ¿cómo? Se te ha entrecortado, perdón. O sea. Eh, ya. Tenemos cuatro fuerzas, ¿no ve? Y si lo desarrollamos de la forma en la que hemos aprendido al comienzo, o sea, respecto a un punto, ¿saldría lo mismo? Desde acá, ¿no ve? Desde el origen te refieres. ¿O no? Sí. Le trazo acá. Le trazo acá. Así dices, ¿no ve? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Así dices, ¿no ve? Le trazo desde el origen hasta mi fuerza uno, y desde el origen hasta mi fuerza dos. Sí, o sea, eh, haciéndolo como hemos aprendido desde el comienzo, ¿no ve? Del ejercicio uno. Del ejercicio uno. No, me refiero al comienzo de la materia, ¿no ve? Ah, ya, momentos con respecto a un punto, momentos con respecto a un eje, ¿a eso te refieres? Sí. Ya. ¿Saldría lo mismo? Sí. Esta fuerza me va a generar con este vector posición un momento. Esta fuerza con este vector posición que me va a generar otro momento. Y como tengo cuatro fuerzas, ¿cuántos momentos voy a tener? Cuatro momentos. Cuatro momentos. Y mi momento resultante va a ser la suma de esos cuatro momentos. ¿Lo ve? Lo que nos simplifica en un momento par, es que como dos fuerzas son paralelas y de misma magnitud y con signo contrario, directamente trabajo con una de ellas, y su vector posición entre esas dos fuerzas. Eso es lo que yo. Eso es, pero sí. Si quieres trabajar individualmente, te va a salir lo mismo. Va a haber cuatro fuerzas, tengo cuatro momentos. ¿Lo ve? Pero se hace muchísimo más largo. Ya. Gracias, Auxi. Ya. Esto igual a aclaración, como es hecho. Trabajo con el positivo, tengo que trabajar con el vector posición que le apunta al positivo. Trabajo con el negativo, tengo que trabajar con el vector posición que le apunta al negativo. Ya. Entonces, aquí, ¿qué estamos fallando? ¿Qué está fallando aquí? El F1. El vector posición R1. El vector posición, o directamente le puedo poner menos 35, ¿no ve? Cualquiera de los dos. ¿Cuálquiera? Menos 35. Menos 35. Menos 35, ¿no ve? Y así cumple con esto. Cumple con su vector posición, ¿no ve? Porque el vector posición, ¿a cuál está apuntando? Lo voy a ver. Vector posición lo he tomado así, ¿no ve? En esta dirección. Y este vector RF1 es este. R1, ¿no ve? Sí, RF1. Y para F1, ¿a quién le está apuntando? ¿A qué vector? Al menos 35K. Entonces, voy a trabajar con el menos 35. ¿Ya ve? Listo. Para el F2, ¿cuál le he tomado? El de 50 positivo, ¿no ve? El de 50 positivo. Entonces, ese es este. Su vector posición, ¿a quién tiene que estar apuntándole? ¿A qué elegido? O sea, el 50 positivo. Este va a ser el R2, ¿no ve? ¿Es este lo que hemos hallado? ¿Sí o no? Sí, Oxi. Sí, Oxi. Sí, Oxi. ¿Por qué hemos registrado la punta, menos la cola? Sí, ¿no ve? Entonces, va a ser 350 menos 600 y es ese. Ya. Entonces, tíctenme, ¿cuánto va a ser mi cumpla 1? En función de D. Menos 35 de coseno de 30. ¿Coseno de 30, está bien? Sí. ¿Ya? ¿En qué dirección? Sí. Sí. En I. En I. Cero en J y cero en K. Más cero en J, más cero en K. ¿Lo ve? ¿O tiene componentes en K? O en J. No, no. Cero sí. ¿No lo ve? Ya, listo. El 2. Cero en I. Cero en I. Ya, aquí lo pondré RF2. Y aquí lo pondré RF2, literalmente fuerza 2. Cero en I. Menos 50 de seno de 30. Menos 50 de seno de 30 en J. En J. Sí. Y menos 50 de coseno de 30 en K. Ahora, ¿qué me dice? Determina la distancia D entre A y B, de modo que el momento de par resultante tenga una magnitud de 20 Nm. Entonces, el resultante, ¿qué va a ser? La suman, ¿no ve? Súmenmelo. Sumo todas las componentes en I. Va a ser menos 35 de cos de 30. Más cero. Los meteré un ratito. Ya. ¿Qué más tengo? En J. Menos 50 de seno de 30. En J. Y en K, ¿qué tengo? Menos 50 de coseno de 30 en K. Sí, en el K creo que es más 150 de coseno de 30. Positivo es en el K. ¿Lo ve? Más 150. No, no, no. Más y lo demás igualito. 50. Ahí, más 50 coseno de 30. Ahí, entonces esto cambia aquí. Más. ¿Está bien así ahora? Sí, con el D le falta. Donde lo borró, me falta poner el D. Ah, cierto, cierto. 50 de. 50 de coseno de 30. Listo. ¿Qué condición me da? La magnitud resultante es 20 Nm. Entonces, esto así es 20, ¿no ve? Esa es la condición que me da. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacarle el módulo a esto, ¿no ve? ¿Cómo saco el módulo? ¿Cómo saco el módulo? Al cuadrado y la raíz. De la zona del cuadrado de los componentes. Al cuadrado y la raíz, ¿no ve? Sí, pero están en milímetros. Las raíces vamos a sacar en milímetros. Ah, cierto, cierto, cierto. Están en milímetros. Entonces, tenemos que convertirlo a... A metros o esto convertirlo a milímetros, ¿no ve? O esto multiplica por mil. ¿Qué hacemos? A cada componente le dividimos entre mil. Ya, a cada componente le dividimos entre mil. Entonces, va a ser así. 20, ya lo estoy sacando directamente, va a ser igual a qué? A la raíz de... Menos, díctame 35 coseno de 30, y eso dividirlo entre mil. 0,03. ¿Entre mil? Ajá. Ya, 0,03 de este al cuadrado, más... Este menos, se obvia, ¿no ve? Porque cualquier número elevado al cuadrado es... Positivo. Positivo. Más. 50, 0,03. 0,025. D al cuadrado. Más. 0,043. 0,043 de... Y todo esto al cuadrado. Listo. Ese es el módulo. Entonces, 20 va a ser igual a qué? Puedo factorizar un D al cuadrado, ¿no ve? Al factorizar el D al cuadrado, y con la raíz, me va a salir un D. Raíz de 0,03 al cuadrado, más 0,025 al cuadrado. 0,043 al cuadrado. Listo. Ahí me lo de. ¿Cuánto es? 0,044.3. Perdón, perdón, perdón. 344.3. ¿Esto está en qué unidades? Metros. Metros. 344. ¿Te sale? Sí. Ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa caigó hace rato, pero no sabía si estaba bien. Pensé, Kicho. Algo está raro, Kicho. 150. No te pueden salir metros. Debe ser milímetros. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Si lo ha dividido previamente, pero no ve. Por eso creo que ha salido metros. Esto me lo han dividido ustedes entre... ¿Entre cuánto sería? Mil, ¿no? Sí, hasta ahí está bien. Después creo que está mal la última operación. Sí, no te tiene que salir en metros. Imagínate, 344 metros. Imposible. Eso debe estar en milímetros, pero... ¿Por qué le están saliendo metros? ¿Qué dice? La tensión de los cables AB y CD es de 500 newtons. Demostrar que las dos fuerzas ejercidas por los cables en la escotilla rectangular en B y C forman una pareja, o par, o no, ¿eh? O par. ¿Cuál es el momento ejercido sobre la placa por los cables? Ya. Acá, ¿qué me está pidiendo? Un inciso A. Demostrar que las dos tensiones van a ser un par. ¿Cómo demuestro eso? Acá, por la cuerda, se me va a generar una tensión AB. Y acá, por esta otra cuerda, se me va a generar una tensión CD. ¿Lo ven? Me está pidiendo que demuestre que forman una pareja o un par. ¿Lo ven? ¿Cómo demuestro eso? Ahí eran los vectores tensión. Tensión AB. ¿A qué va a ser igual? Al módulo, que es de 500, por el vector unitario y direccional. ¿Cuánto va a ser el vector unitario y direccional? Directamente, dictenme ustedes. O el vector direccional, y lo dividimos entre su módulo. ¿Cuánto va a ser? Vector direccional. Punta menos cola, ¿no? Sí. ¿Este punto qué es? 3, 0,0. ¿Ve? Listo. ¿Cuál es la punta? 0, 0, menos 3, menos 3. 2 en J, y 0 en K. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, no. Tal vez. Ya, esto lo seco es un módulo. ¿Cuánto es esto? Menciona bien. 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 Vamos. ¿Qué? ¿Puedes o lo hago yo? En I es menos 416,0. Ya, en I. En J. Va a ser positivo, ¿no? En K va a ser 0. Listo, ya tengo mi tensión AB. Ahora lo mismo para la tensión CD. ¿Qué va a ser igual? Mi módulo, que es 500, por su vector interdireccional. ¿Eso qué va a ser igual? Aquí me daré este puntito. ¿Este puntito qué es? En X ¿cuánto tengo? Tengo 3. En Y ¿cuánto tengo? 0. Y en Z tengo... 3. Listo. Punta menos cola. ¿Cuánto es eso? 6 menos 3. Va a ser 3. Menos 2, menos 0, menos 2. Y 3 menos 3, 0. ¿Vale? Le saco su módulo. Más 2, ¿cuánto es? Tensión CD. Lo mismo, pero con signo cambiado. 416,0 en I menos 277,4 en J más 0 en K. ¿Estas dos fuerzas forman un par? Sí, 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 sí. 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 Si le saco el módulo, como tienen las mismas componentes, va a ser el mismo módulo. ¿No ve? Pero, ¿qué está cambiando? Fíjense en las direcciones. Este es menos, este es más, este es más, este es menos. ¿No ve? Tienen signos opuestos. ¿No ve? Entonces, sí están formando un par. Entonces, para el inciso A, ¿qué me pide? Demostrar que las dos fuerzas ejercidas por el escabio y el escabio, ¿no? Forman un par. Un par. Entonces, las tensiones, tensión A, B y tensión CD, sí forman un par, ¿no? Forman un par. Par o pareja o cupla, como ustedes quieren llamarlo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Inciso B. Bien, ¿cuál es el momento ejercido sobre la placa por los cables? Necesito un momento par resultante, ¿no ve? Como en el principio, solo que esto es en tres dimensiones. Tengo mis fuerzas, ¿qué necesito? Necesito un vector, posición entre mis dos fuerzas, ¿no ve? ¿Cuál elijo? Tensión A, B o tensión CD. ¿Cuál quieren? ¿Con cuál quieren trabajar? A, B. A, B. Ya, A, B. ¿Hacia dónde tiene que estar apuntando mi vector posición? ¿Hacia A, B? Hacia A, B. Exactamente, hacia A, B. Ya, por favor, eso no se olvide. Si hubiera trabajado con mi tensión CD, ¿hacia dónde tendría que estar apuntando? Hacia CD, ¿no ve? Entonces, como voy a trabajar con A, B, el vector apunta hacia A, B. Entonces, este es R, A, B, le pongo. Sí, A, R, A, B. Ya. ¿Ese R, A, B directamente puedo hallarlo? Sí, punta menos cola. Sí, A, B, la punta menos cola. Como tengo los dos puntos, puedo hallarlo directo. Entonces, va a ser 3 menos 3, 0 en I, más 0 en J, y menos 3 en K. ¿Estamos de acuerdo? Sí, A, B. Sí, sí, sí. A, y el par. C, A, B. Aquí es igual. Al vector, posición, vectorialmente mi fuerza, A, B, que en este caso es la tensión, ¿no ve? Tensión, A, B. ¿Cuántas tiene todos sus datos? 832,2 en I. 832,2 en I. Más 1248 en J. Menos. Menos. Menos 1248 en J, ¿no? Más 0 en K. Depende de con cuál están haciendo, yo lo echo con la primera tensión. Ya, lo haremos, ya. Dítenme, vector, posición. 0, 0, 3. 0, 0, 3. No, menos 3. Menos 3, ya. Es todo negativo. 3 negativo. Listo. Fuerza. Menos 416,0. 416,0. 416 negativo. J. 277,4. 1,4. Positivo, ¿no ve? Sí. Ya. En K, 0, ¿no? Sí. Listo. Producto vectorial. Mat. Vector. Vector. 832,2 en I. Más 132. Más 1248 en J. Sale positivo. ¿Lo ve? Sale positivo. ¿En qué han fallado ustedes? En el signo, ya me equivoqué. Perdón. Perdón. Ya, entonces, es más. Listo. Para mi respuesta final. No tengo más parejas, ¿no ve? Entonces, esa va a ser mi única pareja. O cuple. Entonces, ¿qué va a ser? Respuesta. ¿Cómo noto mi respuesta final? Acá va a haber una confusión. Un 3if. ¿1,500? Acá, miren, está con 4. ¿Cómo lo transformo en 3? 1,25. Ah, 1.24 por 10 a la 3. 1,25. 25 sería, ¿no ve? Redondeando. Ahora este. Este está con 3, digamos, por así decirlo. Si lo transformo, porque los dos lo tengo que transformar en kilo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? 8,320 por 10 a la 3. 0,832 en I, más 1,25 J, más 0 en K. ¿Y esta en qué unidad se está? Kilo newton, metro. Kilo newton, metro. ¿Esta está con 3 cifras significativas? Sí, sí. ¿Sí, no ve? No se confundan, no se confundan. Está con 3 cifras significativas. 1, 2, 3, el 0 no cuenta. ¿Esta está con 3? 1, 2, 3. Sí, no ve? Entonces, esa sería mi respuesta final. ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿Alguna duda o pregunta de esto? Solo es identificar las fuerzas, identificar el vector posición entre esas dos fuerzas. Nunca se olviden que es entre esas dos fuerzas. Y siempre apuntando ese vector hacia la fuerza que han elegido. Si han elegido el positivo, hacia el vector posición, apuntando hacia el positivo. Si han elegido el negativo, el vector posición, apuntando al negativo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De su práctica del INGE han hecho esta parte de momento par? ¿Han entendido? Bueno, ya. Lo que hemos hecho es, en este ejercicio 4, es al dato, que era el resultante, el momento par resultante, era 20 Nm. Entonces lo hemos convertido a milímetros, ¿no ve? Nos ha salido 20.000 Nm. Y hemos trabajado con las mismas unidades de estas, ya sin dividir entre mil. Directamente con estas unidades como está acá. Le hemos sacado su módulo, y hemos seguido a la distancia. ¿Se ve? Que es mejor? ¿Se ve?